Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con la inspectora jefe distrital, Ana Patriarca, que muy amablemente nos ha recibido, se han mudado, porque, como todos saben, el CEF y sus instalaciones están siendo usadas por el vacunatorio. Así que, bueno, primero, Ana, vas a contarme un poco dónde estamos. Bueno, en realidad, primero decirle a Silvia Curuchet, muchísimas gracias, la directora del CEADDI. El CEADDI es el centro de atención para la infancia y la discapacidad, y en realidad nos recibió en este lugar cuando debimos mudarnos para dejar paso al centro vacunatorio, que era una gran necesidad en el distrito para poder liberar la escuela técnica. Uno siempre dice, bueno, alguien tiene que asumir el costo de trasladarse, y bueno, la jefatura distrital lo hizo gracias a Silvia que nos acogió en este lugar precioso que funciona el CEADDI, pero este es el edificio del jardín maternal que en algún momento, si Dios quiere, mediante, vamos a tener la inauguración, que es lo que tanto esperamos. Y Silvia, van a compartir jardín y CEADDI las instalaciones. Bueno, tenemos que decir eso, ¿no? Que el edificio es hermoso, es impresionante, lo estuvimos recorriendo un poquito, y la verdad que está precioso. ¿Por qué todavía no está en funcionamiento? ¿Por qué todavía tal vez no es el jardín maternal que debería ser? Bueno, en realidad todavía no es jardín maternal porque en la gestión anterior se tramitó la solicitud del mismo y como requería de mucho recurso humano, se tomó la decisión de no crearlo. Se han retomado ese expediente, se han retomado las gestiones para la creación, y nosotros tenemos la esperanza de que la necesidad de salto sea escuchada y sea atendida por las autoridades provinciales. Totalmente. Bueno, ojalá sea así, porque la verdad que está hermoso y es una necesidad un jardín maternal. Tenemos que hablar también de un anuncio que hizo el gobernador Axel Kicillof con respecto a las clases presenciales, que existe la posibilidad de que se suspendan temporariamente a causa de la suba de casos de COVID-19 en el país. ¿Tenés alguna información con respecto más a lo local? Porque digo, no hemos tenido problemas nosotros hasta ahora de contagios de COVID-19 en las instituciones educativas. No, en realidad te agradezco esta pregunta porque primero es este mensaje que circula en las redes sociales, en realidad es descontextualizado y lo que tiene es un encuadre de cuando el plan jurisdiccional actualización para el regreso seguro a clases 2021, se elaboró dentro del mismo una cláusula donde dice que queda supeditada la continuidad de clases al riesgo epidemiológico del distrito, no de la provincia. Por eso te agradezco la pregunta. Es decir, lo que ya en su momento la Dirección General de Cultura y Educación y el gobernador junto a la ministra, lo que resolvieron es que si se suspendían las clases no iba a ser en toda la provincia, sino iba a ser según la situación epidemiológica de cada distrito. Nosotros, Axel Kicillof, lo que hace en el decreto es vuelve a citar este encuadre que ya tiene encuadre en la resolución número 10 del 2021 de la Dirección General de Cultura y Educación y lo que dice es que si fuera necesario suspender, se suspenderían. Ahora, yo vuelvo a resaltar esto a la comunidad educativa de Salto. No está pensado suspender las clases en toda la provincia de Buenos Aires. Las clases, estamos supeditados a un posible clases no presenciales en el caso de que el riesgo epidemiológico del distrito, en este caso Salto, se incremente significativamente. Al momento estamos muy bien. Esto que la semana pasada en conferencia de prensa decía la doctora Rebotaro y el doctor Ale, de que cuidemos la fase 4. Bueno, yo vuelvo a hacer hincapié y reforzar este mensaje que ellos dieron porque nuestra experiencia es que los protocolos de educación dan resultados. Lo vimos en verano ATR y lo volvemos a ver en el día a día en la escuela. No estamos teniendo gran cantidad de burbujas aisladas, no estamos teniendo problemas y situaciones de contagios masivos. Yo esto también lo quiero transmitir a la comunidad y darles tranquilidad, venimos muy bien este primer mes de clases presenciales, el balance es muy positivo. Y nosotros estimamos que como ciudadanos, ahora que se han restringido las reuniones, no más de 20 personas al aire libre, en contexto familiar 10 personas, si somos capaces de cumplirlo, vamos a poder seguir sosteniendo la fase 4, que la verdad ha sido un gran logro para el distrito, que no es la misma realidad que alrededor. Y que sí tememos que nos pueda llegar el impacto de los distritos vecinos. Bueno, la verdad que es una tranquilidad porque uno empieza a escuchar como la preocupación de padres y familias, así como nos tuvimos que acomodar y entender cómo es la dinámica de este 2021, un poco presencial, un poco virtual. El hecho de que tengamos que acomodarnos de vuelta a una posible no presencialidad asusta un poco. Pero bueno, entonces hay esta información sobre que todo queda dependiendo de la situación epidemiológica de cada distrito. De cada distrito, es así como lo dijiste. Y lo que yo también le quiero decir a las familias y a la comunidad educativa en especial, es nosotros desde educación, cuando se requiere aislar un grupo, se aísla. No dudamos. Para nosotros el cuidado de los ciudadanos es muy importante, el cuidado de la salud. Por lo tanto, no tengan miedo o temor. Nosotros nunca vamos a ocultar una información. Nosotros siempre vamos a decir la verdad. Tenemos cinco grupos para aislar, los vamos a aislar. Porque nosotros somos los primeros que debemos preservar la salud de cada niño para evitar contagios a nivel familiar. Nos está pasando, sí, que por ahí entran docentes en aislamiento. Y ese docente que entra en aislamiento, por ahí no entra el grupo de alumnos porque no estuvo con los alumnos 48 horas antes al contagio. Entonces, ahí trabajamos en forma articulada con salud, con el doctor Ale, muy en forma particular, quien realmente siempre está a disposición, igual que Mirna. Y determinamos a qué grupo aislar. No lo hacemos nosotros solos en educación. Se hace en forma articulada con salud. Bueno, eso también es importante. Y hay muchos docentes que han estado aislados en el transcurso de lo que va, de las clases presenciales, y han tenido un control bastante cercano, ¿verdad? Bueno, sí, los docentes que han sido aislados tienen un seguimiento por parte de salud muy estricto. Nosotros lo que hacemos en primera instancia cuando nos comunican telefónicamente la situación particular, y esto se lo digo tanto a las familias como a los docentes. Nuestra primera situación ante síntomas posibles compatibles de COVID es asistir a nuestro médico clínico. Nuestro médico clínico es el que nos va a decir si son síntomas compatibles de COVID, reportate, corresponde a aislar, o el que va a decir tómate dos días de licencia porque vamos a estar en observación. Entonces, necesitamos que por favor se dirijan a sus médicos, asistan a la consulta médica, tanto niños como docentes, y podamos descartar posibles situaciones de síntomas compatibles de COVID. Esto es importante porque con el cambio de temperaturas es muy probable que los síntomas de resfrío, que son bastante similares a los de COVID, se confundan. Ahora, cuando hay una familia que tiene a su niño o niña que va a la escuela y que tiene algún tipo de síntoma ya desde la casa, ¿qué debe hacer la familia antes de enviarlo a la institución educativa? Bueno, nosotros lo que le decimos es, ustedes no los envíen a la escuela, asistan a la consulta médica, evacúen las dudas sanitarias necesarias, porque lo real es que si se acerca un niño con un síntoma que nosotros podemos percibir compatible de COVID, nosotros lo comunicamos a la familia y el resto de los papás entran en crisis porque empiezan los temores y la duda de que puede haber un niño que está con COVID y que puede generar contagio. Entonces, en esto tenemos, yo apelo siempre a la responsabilidad como ciudadanos, hoy más que nunca es importante hacer la consulta y si yo como papá que lo conozco a mi nene y digo, no, esto es una típica angina, no tengo que yo autodiagnosticarlo, pero lo dejo en casa, lo llevo al médico, no lo hago asistir al jardín o a la escuela y hago la consulta para que el médico me diga, no, descartado síntomas compatibles de COVID o sí y da aviso a la escuela y la escuela procede al aislamiento del grupo. Perfecto, o sea que ante cualquier síntoma tiene que no solamente, bueno, hacerlo ver con su médico, pero dar aviso a la institución. Sí, tienen que dar aviso a la escuela para que nosotros estemos informados y podamos guiarlos también y acompañarlos en este proceso, porque la verdad que para nosotros es centrar la política de cuidado. Bueno, ojalá entonces que todo siga así, de controladito y de prolijo, porque vemos cómo se está trabajando en todas las instituciones educativas y que los docentes ponen todo de ellos para que los protocolos se cumplan. Así que, bueno, seguiremos esperando entonces, dependiendo, como decías, de la situación epidemiológica de cada distrito, qué sucede con el nuestro, que hasta ahora vamos muy bien. Sí, nosotros, la verdad, vuelvo a repetir, gracias por estar al Canal 6, a la comunidad de Salto y la comunidad educativa, gracias por estar haciendo lo mejor de ustedes, por acompañar en este proceso de semipresencialidad, que sabemos que es un esfuerzo grande para las familias, pero también sabemos que nos está dando resultado este modelo. Entonces, si este modelo logramos sostenerlo hasta poder resolver lo que dicen la inmunización en rebaño, que dicen los doctores, bueno, se sostendrá. Porque los resultados pedagógicos son muy buenos. Estamos viendo que los niños, al estar menos alumnos adentro del aula con sus docentes, pueden avanzar a un ritmo más rápido que lo hacían habitualmente. Bueno, esto es interesante, porque esto de la semipresencialidad hace que una semana tenga que estar con algo de virtualidad. Y esto funciona perfectamente. Nosotros estamos observando que nos impacta, nos impacta que esa semana, el hecho de tener menos alumnos, ustedes imagínense un grupo de 30, pasan a ser 15, o 12, o 10, el docente avanza con mayor rapidez a la que por ahí lo hacía en un tiempo normal. Nos pasó también en nivel inicial. En nivel inicial, el periodo de iniciación, ¿se acuerdan con los nenes? Por ahí tardaban un mes hasta que se adaptaban al jardín en sala de 3. Bueno, no. Hoy estamos viendo que en dos semanas tuvimos todos los niños adentro del jardín, ninguno llora, no se genera esa crisis de pánico generalizada. O sea que estamos viendo cosas positivas que nos sorprenden a nosotros mismos como docentes. Buenísimo, como podríamos decir esto, ¿no? La parte positiva de toda esta situación. Muchísimas gracias. Hay que encontrar la parte positiva y hay que estar abierto a todo. Yo siempre digo, la pandemia nos enseñó a ser flexibles y bueno, y eso es lo que tenemos que aprender. Muchas gracias a ustedes y vuelvo a repetirle a la comunidad de Salto, sigámosnos cuidando y respetando los protocolos porque da resultado. ¡Gracias!